En este vídeo vamos a hablar de la evolución del latín lácte al español leche. Por supuesto, en latín clásico clásico, leche era lac, láctis, neutro, por tanto, en principio no habríamos esperado una forma lácte para el acusativo singular y, sin embargo, sí que está documentado. Una forma neutra lácte, así como una forma masculina láctem para el acusativo. En fin, esto es un recurso para mi artículo del castellano.com barra inflexión, en el que hablo de inflexión, jot y guau. Y si necesitas saber mucho más sobre todo esto, tienes mi curso en academialatín.com barra gramática histórica. Pues bien, como decimos, tenemos el latín lácte, que es lo que nos va a dar el español leche. Y aquí realmente no importa la cantidad de la A del latín clásico, porque siempre, a larga, a breve, nos va a dar una A en latín vulgar. Por tanto, vamos a tener lácte. Ya nos ha salido bastantes veces que esta C, esta K, es una K implosiva que va a vocalizar. Es decir, se va a convertir en algo así como laite, con una yod, que es la que va a causar, por supuesto, la inflexión. Entonces, inflexión de A, habíamos dicho en el primer vídeo que A se cierra en E, cerrada. Por tanto, vamos a tener leite, y como ya sabemos, está E cerrada, no diptonga, por eso tenemos leche y no lieche. Y, por supuesto, aquí todavía quedan algunas otras evoluciones, pero lo que nos importaba aquí era la inflexión, que ya ha quedado explicada. Muchísimas gracias a los mecenas que han hecho posible este vídeo y el artículo para el que ha sido creado.